Lo mejor de la tele, me encantaría ver un compacto de la última semana del programa de Nico, porque me encanta, me parece muy divertido, me fascina cómo conduce Nico, así que, por favor, me lo muestran. ¿Bien, Belén? Vamos a ver lo que dice. Decime, ¿cuál, cuál, cuál es tu nombre? ¿Cómo se llama el Tano del Medio? Bueno, mi marido dice que se llama Antonio. A ver. Decime, ¿cuál, cuál, cuál es tu nombre? Mi nombre es Antonio. ¿Cómo se llama el pelado diario de cada día que tenemos ahí? Hacele ganar un minicomponente y ganate un cero kilómetros y embocás el nombre. ¿José? A ver. Decime, ¿cuál, cuál, cuál es tu nombre? Mi nombre es José. Suena, ¿qué tienes, la gente? Claro, me encanta, se ganan, se la usan. ¡Qué bueno! ¡Jugaste, jugaste, 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 jugaste! ¡Jugaste, jugaste, chagraste! Es probado ganarse un autoacrido. ¡Qué bárbaro! La investigación de justicia de Relaciones y Puntos Exteriores de la Nación... Claro, porque vos estás bajo la lupa, no puedo creer que estés a ser cuidado en esos detalles. Estuvimos a investigación de justicia hace dos meses, investigando todas nuestras entradas desde el año... Y vos rezando a los dos meses, como loco, ¿no? Sí, qué bueno es. Vato, dale pa' que tenga. Los reyes magos existen, yo los vi, yo los vi, yo los vi. Me miraron y me dijeron, a tu casa vamos a ir. Gaspar y Melchor nacieron en Nueva York, pero el otro que queda es de acá de Constitución. Los reyes magos existen, yo, yo, yo los vi. Vato. Vato, déjale pa' tu locame, yo, porque te comen hasta los calzones, ¿sabes? Que sí, que no, que la fiesta ya empezó. Que sí, que no, porque Shusha ya llegó. Que sí, que no, que la fiesta ya llegó. Escuchando. Sí, sí, ya estoy un poquito acostumbrada ya. Porque sé que el hecho de hacer esto, hasta puede mandar para mi cerebro que yo estoy contenta... ...y todo empieza a cambiar. Es una manera de empezar, digamos, a sonreír. Sí. Vos tenés linda sonrisa aparte, aprovechás. Ay, mire como la piropea. ¿No? Sí. Bueno, no es un pirope, no lo que estoy diciendo, pero eso no es un pirope. Me gusta. Esa sonrisa... Con el tordo. ¿Sabés qué es el tordo, no? El doctor al revés. ¿Qué pasó con el doctor ahí? Me gusta. Pero me pones celoso a mí. ¿Pero qué le pones celoso a mí? A mí me lluvia, me regaló un perro. ¿Pero qué? Porque su amiga. Es mi amiga, cuando se estaba curando y precisabas mimos ahí, era el doctor. ¿Verdad? Te curaste, dijiste, ¿este para qué lo quiero? Hablemos un poco más del hombre que te falta. No me gustaría que fumase tampoco, que bebiese. Que ni fumase ni bebiese. Que se concentre en una sola cosa, ¿verdad? Vamos a bailar un bals. Vamos a bailar un bals. Un, dos, tres, dos, tres. ¿Qué pasó? Un, dos, tres. Ay, tres. Bailémos nosotros también. Hay que tirar.